Cordial saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy queremos hacerle presentación de nuestro proyecto de grado, el cual se denomina Determinación de la Exposición de Vibraciones Mano-Brazo y Cuerpo Interno en Trabajadores de una Empresa del Sector Construcción en Girón-Santander. Nosotros pertenecemos al Grupo Semillero de Investigación Élice. El objetivo general es determinar la exposición de vibraciones cuerpo interno y mano-brazo en trabajadores de una empresa del sector construcción. Damos paso a los objetivos específicos que son, uno, identificar las condiciones de trabajo en la operación de las diferentes máquinas o herramientas que generan vibración. Dos, evaluar las vibraciones cuerpo entero y mano-brazo en trabajadores. Tres, proponer medidas de intervención a la exposición de vibraciones mecánica cuerpo entero. En Colombia la normatividad es insuficiente en relación a la medición, evaluación y prevención de las vibraciones mecánicas. Dentro de la metodología se plantea un tipo de investigación descriptivo con un enfoque mixto, un diseño de campo cuasi-experimental y la delimitación es la obra Santa María del camino en el municipio de Girón-Santander. Asimismo, tenemos una muestra de tipo intencional y la técnica de recolección consta de un instrumento de recolección de datos y una medición de higiene. Asimismo, las técnicas de análisis son método Monte Carlo para tabulación de encuestas y legislación internacional. Dentro del desarrollo de los objetivos se consta de tres fases. En la fase número uno es la identificación de las condiciones de trabajo y la tabulación de las encuestas. La fase número dos que es evaluación es la medición de la exposición a las vibraciones de los trabajadores y en la fase tres es una propuesta de mejora encaminada a la prevención y la salud de los trabajadores. Dentro de los resultados que encontramos podemos apreciar que las vibraciones mecánicas cuerpo entero son las que sufren mayor afectación en los trabajadores de la obra. En conclusión encontramos que dentro de la obra se encuentra un uso inadecuado de la maquinaria porque el trabajador no hace la distribución del peso corporal uniforme. Hay una necesidad de proporcionar recursos de parte de la alta gerencia, encontramos posturas prolongadas y encontramos que hay ausencia de capacitación para el manejo de esas herramientas y equipos. Por lo tanto, las recomendaciones que presentamos son controles en el medio, en la fuente y en el trabajador, como por ejemplo, buscar la menor vibración posible, tener en buen estado y hacerle mantenimiento a maquinarios equipos, reducir la exposición a vibraciones, tomar medidas de sistemas de rotación de puestos de trabajo, uso de EPPs adecuados para esta actividad. Muchísimas gracias, hemos sido el semillero ERISI.